Bueno, soy la canción rota de Francisca Manfredi. La ciudad, sinfonía de calles asustadas, de susurros que gritan impotencia, de voces nómadas que no encuentran el oasis, de hombres que ahogan el anonimato entre burbujas florescentes, de mujeres que acarician sus cicatrices con besos sin brillos, de azahares blancos que las novias no prenden, de niños que juegan al escondite en habitaciones vacías. Gracias. Deteneos, hombres y mujeres que pasáis. Deteneos y escuchad. Escuchad la voz de Sevilla, voz herida y melodiosa, la de su memoria, que es también la vuestra. Es judía y es cristiana, musulmana y laica, joven y antigua, la humanidad entera. ¡Aquí! En sus sobresaltos de luz y sombra se recogen en esa voz para extraer del pasado fundamentos de esperanza. Aquí, como en otros sitios, se amaba y odiaba por razones oscuras y sin razón alguna. Se ofrecían rogativas por el sol y por la lluvia. Se interpretaba la vida dando muerte. Se creía ser fuerte por perseguir a los débiles. Se afirmaba el nombre de Dios, pero también la deshonra de los hombres. Aquí, como en otros sitios, la tolerancia se impone y lo sabéis bien vosotros, hombres y mujeres, que escucháis esta voz de Sevilla. Sabéis bien que cara al destino que os es común, nada os separa. La verdad que invocan no es válida si a todos no nos convierte en soberanos. Ciertamente, toda vida termina en la noche, pero iluminarla es nuestra misión por la tolerancia. Antes de narrar, yo quería pedir que alguien cierre la puerta. ¿Hace un frío aquí? Bueno, pues yo soy Pobreza a los 10 años de Matilde Alba Suán, poetisa argentina. Y el texto dice así. Toda mi angustia tuvo la forma de un zapato. Un zapatito roto, opaco, desclavado, el patio de la escuela. Apenas tercer grado. ¡Qué largo fue el recreo! El más largo del año. Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza. Hubiera preferido tener las piernas rotas y entero en mi calzado. Y allí, contra una puerta, recostada, mirando, me invadí el cansancio de ver cómo los otros corrían por el patio. zapatos con cordones, zapatos con cordones, zapatos con tirillas, todos zapatos sanos. me sentía en pecado, me sentía en pecado, vencida, diminuta, mi corazón sangrando. Si supieran los hombres, ¿cuánto a los diez años puede sufrir un niño por no tener zapatos? ¡Qué anticipo de angustia! Todavía perdura doliéndome el pasado. El patio de la escuela, aquel recreo largo. Mi piececito, trémulo, miedoso, acurrucado. Mi infancia entristecida, mi mundo derrotado. Un pájaro sin alas, tendido al pie de un árbol. La pobreza no tiene perdón a los diez años. Gracias. El poema que he elegido es de Eduardo Galeano, se llama Los Nadies. Dice así. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los Nadies con salir de pobres. Que algún mágico día les llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovignita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los Nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los Nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida. jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies, que cuestan menos, que la bala, que los mata. Gracias. Gracias.